Excursión 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 Mojado 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 Camisa 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 Recoger 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 Enseñar 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 Ladrar 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 Alegría 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 Borrador 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 Humano 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 Efectivo 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 Excursión Excursión Mojado 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 enseñar, ladrar, alegría, alegría, borrador, borrador, humano, efectivo, aeronave, 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 detrás, 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 ratón, 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 morir, 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 amor, 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 invitación, 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 Hiditación Torre 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 Falda 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 Rodilla 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 Caballo 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 Aeronave Aeronave Detrás 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 Ratón Ratón Morir Morir Amor 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 Falda. Rodilla. Rodilla. Caballo. Caballo. Bolso. 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 Dentista. 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 Regla. 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 Genial. 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 Mantener. 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 Freír. 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 Sangre. 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 Grueso. 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 Votar. 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 Pez. 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 Bolso. Bolso. Dentista. 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 Regla. Regla. Genial. Genial. Mantener. 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 Freír. 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 Sangre. Sangre. Grueso. Grueso. Votar Votar Pez Pez Cambio 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 En 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 Tortuga 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 Tener 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 Jefe 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 Mano Valiente 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 Puente 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 Comprobar Comprobar Elefante 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 Cambio Cambio En En Tortuga Tortuga Tener Tener Jefe 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 Mano Valiente 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 Puente Puente Comprobar Comprobar Elefante Elefante Pato 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 Sobrina Sobrina Acuñar 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 Hacia atrás 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 Visitar. Correcto. 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 Espere. 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 Almuerzo. 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 Corbata. 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 Pato. 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 Sobrina. Sobrina. Acuñar. Acuñar. Hacia atrás. Hacia atrás. Pie. Pie. Visitar. Visitar. Corte. Correcto. 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 Espere. 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 Almuerzo. Espere. Espere. Corbata Corbata Trabajo 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 Pegamento 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 Cuenco 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 Terminar 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 Enorme 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 Fumar 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 A través A través A través de A través de A través de Sostener 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 Serpiente 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 Cara Cara Trabajo Pegamento Cuenco Cuenco Terminar Terminar Enorme Enorme Fumar Fumar A través de A través de A través de Sostener Sostener Serpiente 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 Boca Héroe Héroe Jardín 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 Comer. Comer. Llegar. 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 Llenar. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Crecer. 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 Ven. 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 Desayuno. 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 Boca. 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 Héroe. Héroe. Jardín. Jardín. Comer. Comer. Llegar. Llegar. Llenar. 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 Lo siento. Lo siento. Crecer. Crecer Ven Ven Desayuno Desayuno Sucio 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 Captura 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 Bicicleta 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 Oso 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 Metire Oso 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 Dedo Sucio Captura Bicicleta Oso Enojado Escribir Salvaje Salvaje Matar Negro Negro Dedo Dedo Ropa 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 Cerdo 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 Pasar 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 Mariposa 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 Guardia. 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 Cortar. 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 Preocupación. 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 Grande. 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 Encontrar. 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 Gritar. 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 Cerdo Cerdo Pasar Pasar Mariposa Mariposa Guardia Guardia Cortar Cortar Preocupación Preocupación Grande Grande Encontrar Encontrar Gritar Gritar Bonita 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 Tratar 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 Sobrino Abuelo 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 Difícil. Difícil. Comida. 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 Giro. 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 Arroz. 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 Bonita. Bonita. Tratar. Tratar. Sobrino. Sobrino. Abuelo. Abuelo. Ayuda. Ayuda. Agujero. Agujero. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Giro. Giro. Arroz. Arroz. Victoria. 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 Casar. 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 Mermelada. 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 Puerta Débiles 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 Dibujar 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 Enfermo 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 Leer 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 Victoria Victoria Casar Mermelada 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 Débiles 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 Dibujar 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 Enviar 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 Cuello 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 caramelo 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 pantalones 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 costa 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 piel 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 conejo 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 deporte 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 Completo. 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 Pecho. 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 Caminar. 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 Cuello. Cuello. Caramel. Camino. Caramelo. Pantalones. Pantalones. Costa. Costa. Piel. Piel Conejo Conejo Deporte Deporte Completo Completo Pecho Pecho Caminar Caminar Rápido 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 Juntos 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 Botas 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 Picar 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 Escenario 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 Imagen 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 Presente 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 Seguir 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 Pollo 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 Hormiga 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 Rápido 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 Juntos 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 Bates botas Borrido Bates Potas Garrido Pios Picar Guarido escenario dinos Guarido Autora Presente, presente. Seguir, seguir. Pollo, pollo. Hormiga, hormiga. Verde, verde. Verde, verde. Pulgar. Pulgar. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jalar. 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 Limpiar. 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 Tenedor. 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 Paso. 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 Orgullo. 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 Soplo. 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 Caliente. 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 Verde. Verde. Pulgar. Pulgar. Carne de vaca. Carne de vaca. Jalar. Jalar. Limpiar. Limpiar. Tenedor. Tenedor. Paso. Paso. Orgullo. Orgullo. Soplo. Soplo. Caliente. Caliente. Utilizar. 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 Golpear. 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 Dormir. 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 Querer. 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 Pequeña. 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 Diente. 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 Silla. 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 Tío. 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 Comprar. 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 León. 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 Utilizar. Utilizar. Golpear. Golpear. Dormir. Dormir. Querer. 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 Pequeña. Pequeña. Diente. Diente. Tío. Sauna. Sija. Sauna. Tío. Sauna. Sauna. Comprar, comprar, león, león, secreto, 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 secreto. Punto, 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 agrio, 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 agrio. Alto, 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 alto. Permanecer. 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 Costoso. 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 Atrás. 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 Barbero. 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 Libro. libro 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 valle 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 secreto secreto punto punto agrio agrio alto alto permanecer permanecer costoso costoso atras 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 barbero barbero libro libro valle valle estómago 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 plato 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 corto otoño otoño jugar 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 gimnasio gimnasio agua 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 junpan 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 antes de antes de antes de antes de antes de plato 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 corto 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 otoño 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 jugar 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 gimnasio agua un pan un pan antes de antes de plata plata hornear 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 gracias 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 entender 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 joven 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 guay risa 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 sueño 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 Vestir 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 Vaca 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 Anillo 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 Hornear Hornear Gracias Gracias Entender Entender Joven Guay 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 Risa Risa Sueño 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 Vestir Vestir Vaca 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 Anillo 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 Zorro 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 Muy 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 Malo 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 Ambos 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 Voleibol 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 Llamada 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 Voleibol Cometa 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 vez. Zorro. Zorro. Escucha. Escucha. Muy. Muy. Malo. Malo. Ambos. Ambos. Voleibol. Voleibol. Llamada. Llamada. Cometa. Cometa. Ausente. Ausente. Fresco. 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 Puntuación. 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 Sediento. 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 Conducir. 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 Detener. 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 Viaje. 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 Viaje Tiza 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 Cuerpo 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 Pintar 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 Llorar 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 Fresco Fresco Puntuación Puntuación Sediento Sediento Conducir Conducir Detener 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 Viaje Viaje Tiza 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 águila hija 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 bloquear 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 lección 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 cabra 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 sonreír 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 abuela 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 pedir 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 prestado pedir prestado pedir prestado Pedir prestado Alrededor 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 Águila Águila Hija Hija Bloquear Bloquear Lección Lección Cabra Cabra Sonreír Sonreír Abuela Abuela Pedir 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 prestado Pedir prestado Pedir prestado Alrededor 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 Correr Correr Corer Correr Correr Alegre 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 Frío. 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 Perder. 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 Obtener. 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 Poner. 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 Púrpura. 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 Hacer. 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 Flor. 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 Antiguo. 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 Correr. 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 Alegre. Alegre. Frío. Frío. Perder. Perder. Obtener. Obtener. Poner. Poner. Perder. Prender. Porca. M Correr. Natalie. Osina. Sonido. Perder. Lorro. Tolleno. programs. antiguo ir 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 esperanza 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 pierna 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 responder 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 jorar 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 hombro programar 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 jork jờ j dum jawa j j j j j j amarillo contar 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 ir ir esperanza esperanza pierna pierna responder responder orar orar hombro hombro programar programar correo correo amarillo amarillo contar contar cocina 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 leche 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 vie viver veder vander Vender Vender Dar 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 Codo 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 Saber 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 Largo 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 Temor 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 Claro 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 Cocina 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 Leche 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 Vivir 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 Vender 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 Dar 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 Codo 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 Saber 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 Largo 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 Temor 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 Claro 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 Hembra 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 Familia 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 Beber 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 Redondo 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 Fondo 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 Vegetal 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 Oreja 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 Enfermera 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 Ahora 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 mentira 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 hembra hembra familia familia beber beber redondo redondo fondo fondo vegetal vegetal oreja oreja enfermera enfermera ahora ahora mentira 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 después 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 densa 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 fácil 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 nariz 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 bueno 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 hijo 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 lavar 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 sentar 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 piso 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 memoria 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 después 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 danza 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 fácil fácil nariz 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 bueno bueno uno hijo 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 lavar 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 sentar sentar piso 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 memoria 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 triste 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 huevo 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 Enfermos 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 Estudiante 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 Madre 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 Ver 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 Hablar 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 Bajo 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 Encontra 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 Idioma 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 Triste 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 Huevo Huevo Enfermos Enfermos Estudiante 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 Madre 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 Ver 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 Hablar Hablar Bajo 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 Encontra Encontra Bajo 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 Chaqueta Cerdo 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 Paga 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 Barato 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 Seco 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 Nadar Nadar Músculo 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 Estudiar 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 Cepillo 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 Delfín 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 Chaqueta Chaqueta Cerdo Cerdo Paga Paga Barato Barato Seco Seco Nadar Nadar Músculo Músculo Estudiar Estudiar Cepillo 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 Delfín Delfín Viva 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 Temprano 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 Abajo 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 Volar 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 Hueso 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 Excusa 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 Amargo 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 Pobre 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 Tía 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 Ventoso 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 Viva Viva Temprano Temprano Abajo Abajo Volar Volar Hueso 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 Excusa Excusa Amargo Amargo Pobre 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 Tía Tía Ventoso 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 profesor Hueso profesor 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 Hambriento. Mensaje. 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 Manzana. 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 Espectáculo. 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 Nublado. 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 Saltar. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Pareja. 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 Bomba. 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 Profesor Hambriento Hambriento Mensaje Mensaje Manzana Manzana Espectáculo Espectáculo Nublado Nublado Saltar Saltar Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pareja Pareja Bomba Bomba Movimiento 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 Perro 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 Amigo 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 Ojo 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 Llevar 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 Bosque 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 Delgado 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 Tenis 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 Cocinar 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 Guisante 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 Movimiento 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 Perro 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 Amigo 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 Ojo 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 Llevar 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 Bosque 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 Delgado 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 Tenis 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 Cocinar 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 Guisante 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 Pensar 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 Patata 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 Hervir 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 Cazar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Gato 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 Fábrica 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 Examen 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 Clima 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 Marrón 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 Pensar Pensar Patata Patata Hervir Hervir Cazar Cazar Me gusta Me gusta Gato Gato Fábrica Fábrica Examen Examen Clima Clima Marrón Marrón Solo 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 Fortuna 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 Mira 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 Rana Azul 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 Pimienta 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 cura, cura, loco, 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 aprender, 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 Oficial, 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 solo, solo, fortuna, fortuna, mira, mira, rana, rana, azul, azul, pimienta, pimienta, cura, cura, loco, 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 aprender, 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 Oficial, Oficial, solo, 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 tomar, 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 azúcar, 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 Azúcar Afuera 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 Reloj 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 Escritorio 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 Decir 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 Disfrutar 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 Tiburón 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 Brazo 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 Solo Solo Tomar 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 Azúcar Azúcar Afuera 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 Reloj 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 Escritorio Escritorio Decir Disfrutar Disfrutar Tiburón Tiburón Brazo Brazo Lápiz 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 Prisión 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 Por 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 Tijeras 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 Lento 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 Empujar 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 Padre 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 Cambiar. 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 Descanso. 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 Bombero. 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 Lápiz. Lápiz. Prisión. 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 Por. Por. Tijeras. Tijeras. Lento. Lento. Empujar. Empujar. Padre. Padre. Cambiar. Cambiar. Descanso. Descanso. Bombero. 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 Necesitar. 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 Alabanza. Alabanza Dulce 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 Cuchillo 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 Cuaderno 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 gestar canta gris feo feo fútbol 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 necesitar necesitar alabanza alabanza dulce dulce cuchillo cuchillo cuaderno cuaderno estar estar canta canta gris 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 feo feo fútbol 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 cuchillo ca canta no do